Pues nada, se ve que le pilla el curtillo yo a ver todo de tomar aquí el sol como los lagartos, ¿no? Vamos con otro capítulo que te respondo en 15 segundos, así que sin más dilación vamos directamente con las preguntas. Muy buenas, Puli, tengo una duda por si me la podría resolver. ¿Cuánto tomar de vitamina D3? ¿Consideras que una pastilla al día sería óptimo? A ver de cuánto es la pastilla, ¿vale? Eso es lo que tienes que tener en cuenta, cuánto te ofrece cada comprimido. Es fácil, lejos de lo que se piensa, llegar a una hipervitaminosis en cuanto a lo que se refiere al consumo de vitamina D3. Entonces, tampoco conviene exagerar con el consumo, ¿de acuerdo? De hecho, ya consumiendo 2.000-2.500 unidades internacionales al día es posible que puedas llegar a ese grado máximo, ¿no? Entonces, yo por norma general con un consumo de... también habría que ver la persona, ¿no? No es lo mismo una chica de 40-50 kilos que un culturista de 120 kilos, ¿no? O sea, cada persona tiene unas necesidades específicas. Pero por norma general, y lo que viene a ser gente corriente de la calle y moliente, ¿vale? Con un consumo de 1.000 unidades internacionales al día, va más que de sobra. Y si, por ejemplo, que es lo que suele ser más habitual, consumos comprimidos de 2.000-2.500 unidades internacionales, pues consumirlo a 10 alternos sería más que suficiente. Vamos con la siguiente. Javier, tengo una duda, es que compré soja tertulizada. Pero es una proteína completa. A ver, la soja sí que es una proteína completa. El problema es que, y aunque realmente últimamente cada vez hay menor evidencia de esto y hay muchos más estudios, pero al final entre uno y otro se rebaten y debaten entre ellos y no terminan de llegar a una conclusión. Entonces, sí que es cierto que la soja puede contener un alto contenido... O sea, de hecho contiene fitoestrógenos. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo en varones, es posible que pueda llevar a ciertas alteraciones a nivel hormonal, en cuanto a desbalance, en cuanto a testosterona y estrógenos en el cuerpo. Ya digo, hay últimos estudios que han salido que, digamos, de Nortangerto dicen que realmente no tienen ningún tipo de interacción y que no ocurre, pero luego hay otros que, sin embargo, dejan cierta evidencia al respecto. O sea, que con lo cual está como un poco en duda. Entonces, mi consejo, ante la duda, si ese contenido de fitoestrógenos puede acabar influyendo en esa alteración hormonal como un disruptor endocrino, pues simplemente no la consumiría o limitaría su consumo a un consumo con poca asilidad, ¿no? Un consumo puntual esporádico, sin más. Pero consumir o nada, puedes consumir cualquier tipo de soja en forma de tofu, lo que sea, ¿no? Bro, para empezar el déficit calórico, ¿cuántas calorías recomiendas quitar sobre la norma calórica? Pues para comenzar, un 20% o con muchísimo un 25% sería más que suficiente de déficit calórico en base a esa norma calórica. Javi, ¿podrías decirme comidas para aumentar un poco lo que es la masa corporal? Es que como bastante, la verdad, pero siempre estoy igual y me estoy viendo vídeos y eso, pero nada, a ver, el problema es como bastante. Sí, pero ¿llevas un conteo de las calorías que estás consumiendo? ¿Tienes idea de la cantidad de calorías que estás consumiendo? ¿La cantidad de proteína que estás consumiendo, que es fundamental para la construcción muscular? Si no sabes eso, mal vamos. Eso de partida, ¿no? Entonces, ¿comidas para aumentar el peso corporal de cara a aumentar la masa muscular? A ver, va a depender de que una dieta esté balanceada, pero principalmente debes conocer tus requerimientos calóricos. Es decir, conocer cuántas calorías necesita tu cuerpo para mantenerse y en base a eso, dependiendo del caso, puedes establecer un superávit calórico de un 10-20%, incluso quizás objetos iniciados, a lo mejor hasta un 25% puede servir de superávit calórico, todo depende del caso, ¿no? Un superávit calórico con una dieta hiperproteica, es decir, con una cantidad suficiente de proteína y luego el resto de macronutrientes, grasas y carbohidratos, pues deben ir en función del volumen total de entrenamiento, de la intensidad, del total calórico que necesites, va en función de todo eso. Entonces, no hay comidas mágicas para ganar masa muscular, sino que esto va a depender primero de la relación entre correcto descanso, en cuanto a conciliación del sueño, a eso me refiero, dormir lo suficiente y de calidad, entrenar bien e intenso, ¿vale? Con una rutina ajustada a la persona y también que la dieta esté bien estructurada, ¿vale? Y ya elegir comidas en función de eso, pero primero tenemos que sentar lo que son las bases. Entonces, y la última pregunta de hoy, una pregunta, Poli, ¿el agua ayuda a movilizar las grasas? A ver, no es que ayude, que sí, es que es necesaria para movilizar las grasas entre otras funciones. A ver, daos cuenta que 70% más o menos del cuerpo es agua, entonces, si una correcta hidratación no va a poder realizar sus funciones vitales, entre ellas, una de ellas precisamente es la movilización de las grasas. Entonces, con eso ya prácticamente ha estado todo hecho. ¿Vale? Procuro rescatar el formato que te respondo en 15 segundos y contestar lo más rápido posible para ver si volvemos un poco a los orígenes y espero haber aclarado vuestras dudas. Nos vemos en el próximo capítulo. Todavía quedan preguntas por responder, así que tened un poco de paciencia que ya diré cuando podáis volver a dejar vuestras preguntas. Así que nada, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo capítulo.